Poderosos y poderosos, un cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a Grivera Poder en la Anatomía. Continuando con nuestras sesiones de la anatomía del tórax, vamos a estudiar en esta tercera clase las articulaciones de la pared toráxica. Presento un cordial saludo al Dr. Roberto Rueda y a los estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá. Un cordial saludo y muchos éxitos para ellos. Los objetivos al final de esta clase pretendemos describir las articulaciones que constituyen la pared toráxica. Vamos a clasificar las articulaciones del tórax según su grado de movilidad y su forma. Vamos a describir los mecanismos de refuerzo de las articulaciones sinoviales del tórax. Y a describir las acciones de las articulaciones del tórax y su repercusión en la morfología toráxica durante los procesos de la respiración. Para el cumplimiento de estos cuatro objetivos planteamos una agenda de clase con siete puntos. Primero, macizo óseo y cartilaginoso del tórax. Segundo, relaciones articulares de los elementos óseos del tórax. Tercero, articulación costovertebral. Cuarto, el complejo articular costocondroesternal. Quinto, articulación intercondral. Sexto, articulaciones intrínsecas o propias del esternón. Y séptimo, la movilidad articular de la pared tóraxica. Iniciamos con el macizo óseo y cartilaginoso del tórax. En una entrega anterior habíamos afirmado que el tórax hace parte de los segmentos anatómicos que constituyen el esqueleto axiloaxial. El tórax está constituido por 25 huesos, 12 pares de costillas y un esternón. Las piezas del esternón articulan entre ellas. Las costillas no articulan con el esternón, pero existen los cartílagos costales, que son cartílagos dialinos, que son intermediarios articulares entre la costilla y el esternón. Entonces, de manera anticipada vamos a concluir que las costillas no establecen relaciones articulares directas con el esternón, sino que las costillas establecen articulación con el cartílago costal y a su vez el cartílago costal con el esternón. Otra relación articular de las costillas es con las vértebras toráxicas de la columna vertebral. Segundo, relaciones articulares de los elementos óseos del tórax. Los elementos óseos del tórax son, en sentido anterolateral, 12 pares de costillas. En sentido anterior, el esternón. En sentido posterior, el eje del tórax, las 12 vértebras de la columna toráxica. Las vértebras presentan cuerpos vertebrales. Los cuerpos están articulados mediante un disco intervertebral, que es un cartílago de naturaleza fibrosa. A su vez, las vértebras presentan en sentido lateral los procesos transversos o apófisis transversas. Por otra parte, las costillas presentan en sentido posterior una cabeza. La cabeza de la costilla presenta una cresta que separa dos facetas articulares, una superior y otra inferior. Vemos cómo las facetas articulares se articulan con los cuerpos de las vértebras toráxicas de la siguiente manera. La faceta articular superior de la cabeza de la costilla se va a articular con el cuerpo de la vértebra que hay inmediatamente por encima. Mientras que la faceta inferior de la cabeza de la costilla se va a articular con el cuerpo de la vértebra que hay por debajo. De esta forma, la cresta de la cabeza de la costilla establece una relación articular con el disco intervertebral. Aquí se forma entre la cabeza de la costilla, los cuerpos vertebrales y el disco intervertebral un complejo articular denominado articulación de la cabeza de la costilla que ya vamos a ampliar. Por otra parte, el proceso transverso de la vértebra toráxica se articula con el tubérculo de la costilla que se encuentra lateralmente a la cabeza. Y se establece o se constituye la articulación costo-transversaria. El cuerpo de la costilla, es el extremo anterior, libre, se va a articular con el cartílago costal. Se establecen las articulaciones costocondrales. Son 10 pares de articulaciones. Las dos últimas costillas no articulan con cartílago costal. A su vez, los cartílagos costales articulan con el esternón, estableciendo articulaciones condroesternales. Se reconocen 7 individualizadas, mientras la octava, novena y décima se fusionan estos cartílagos costales al de la séptima costilla, formando el arco costal como lo vamos a mirar. Podemos apreciar en esta imagen esas relaciones articulares. La cabeza de la costilla estableciendo articulación con los cuerpos de las vértebras. Podemos mirar el tubérculo de la costilla estableciendo relación articular con el proceso transverso. El extremo anterior del cuerpo de la costilla articulándose con los cartílagos costales. De la primera a la décima. Dijimos que la once y la doce no presentan cartílago costal, son flotantes. Y a su vez, los cartílagos costales articulándose con el esternón del primero al séptimo. Porque el octavo, noveno y décimo no llegan directamente al esternón, sino que se fusionan con el séptimo cartílago costal. Tercer punto. Articulación costovertebral. La articulación costovertebral es la relación articular entre la costilla, el extremo posterior, y las vértebras de la columna toráxica. La articulación costovertebral se subdivide en dos articulaciones. La articulación de la cabeza de la costilla, que es la cabeza con las vértebras y el disco intervertebral. Y la articulación costotrasversaria, el tubérculo de la costilla con el proceso transverso. Ambas articulaciones, tanto la de la cabeza de la costilla como la costotrasversaria, son sinoviales planas. Ampliemos esta información. La articulación de la cabeza costal es una articulación donde va a participar, por parte de la cabeza de la costilla, una cresta. Esa cresta separa dos facetas articulares, la superior y la inferior. Ambas tienen una morfología plana. Podemos mirar aquí como la cresta de la cabeza de la costilla está estableciendo una relación articular con el disco intervertebral, que es el cartílago fibroso que está mediando la articulación entre los cuerpos vertebrales. Ahora, los cuerpos de las vértebras toráxicas típicas presentan una fosita costal superior y una fosita costal inferior. Miren claramente como la fosita costal inferior de la vértebra suprayacente, es decir, la que está arriba, se está articulando con la faceta articular superior de la cabeza de la costilla. A su vez, la faceta articular inferior de la cabeza de la costilla se está articulando con la fosita costal superior de la vértebra que se encuentra inmediatamente por debajo. Entre la cresta de la cabeza de la costilla y el disco intervertebral se extiende este pequeño ligamento, el ligamento intraarticular. De esa forma, este ligamento intraarticular separa la articulación de la cabeza de la costilla en dos compartimientos, un compartimiento superior y un compartimiento inferior. Ambos son sinoviales. Por lo tanto, la articulación es sinovial plana. Entonces, si hablamos articulación de la cabeza de la costilla sinovial plana y participan cuatro superficies. La vértebra suprayacente, la vértebra subyacente, el disco intervertebral y la cabeza de la costilla con sus dos facetas articulares y su cresta. Esta articulación está reforzada por unos ligamentos. Podemos apreciar aquí este ligamento, el ligamento radiado de la cabeza de la costilla. Un ligamento en forma de abanico que se va a extender de la cabeza de la costilla hacia los cuerpos vertebrales, tanto el suprayacente como el subyacente. Subyacente. Miramos, como dijimos, el ligamento intraarticular de la cresta de la cabeza de la costilla al disco intervertebral. La otra articulación es la articulación costo-transversaria. Es la relación articular entre la fosita costal del proceso transverso de la vértebra toráxica y la fóvea costal del tubérculo de la costilla. Esta articulación que está señalada con el número dos es una articulación sinovial plana y está reforzada por cinco ligamentos. El más importante, el ligamento costo-transverso es el más potente. Él se extiende del cuello de la costilla al proceso transverso de la vértebra toráxica. Tenemos el ligamento lateral que se extiende desde el ápex del proceso transverso de la vértebra toráxica a la parte lateral del tubérculo de la costilla. También se reconoce el ligamento superior y existen otros ligamentos un poco más delgados, el ligamento inferior y también existe un ligamento denominado el ligamento costo-laminar. Son ligamentos muy delgados que establecen relación articular entre el cuello de la costilla, el tubérculo y el proceso transverso de la vértebra toráxica. Vamos a mirar la articulación o el complejo articular costo-condroesternal. Es este complejo articular. Son dos articulaciones. En sentido lateral, el extremo libre del cuerpo de la costilla articulándose con el cartílago costal y en sentido medial, el cartílago costal articulándose con el esternón. Esto ocurre en las 10 primeras costillas, entre cartílago costilla, pero entre cartílago esternón solamente en las 7 primeras. Expliquemoslo mejor. Vamos a hablar de las articulaciones esternocondrales. Aquellas articulaciones entre el esternón, las incisuras costales, con el extremo medial de los cartílagos costales. Son 7 a cada lado. La primera articulación esternocondral se clasifica como una sincondrosis, mientras que de la segunda a la séptima se clasifican como sinoviales planas o artrodias. Esta articulación es muy similar a la de la cabeza de la costilla, ya que el extremo medial del cartílago hialino tiene forma de una cuña. Miren aquí, una cresta de la cual se está desprendiendo un ligamento, que es el ligamento intraarticular esternocostal. Este ligamento va de esa cresta hacia la unión manubrio-esternal, dividiendo la articulación sinovial plana en un compartimiento superior y un compartimiento inferior. Presentan también mecanismos de refuerzo articular, los ligamentos esternocostales radiados anteriores y posteriores, que se abren también en forma de abanico desde el cartílago costal hacia el esternón, tanto adelante como atrás. La articulación costocondral es la relación articular entre el extremo lateral del cartílago costal y el extremo anterior y medial del cuerpo de la costilla. Estas articulaciones se clasifican como articulaciones fibrosas, por lo que son articulaciones muy estables y no tienen ningún tipo de movilidad, pertenecen a la familia de las articulaciones sin artrosis, como las de la superficie craneal. Estas articulaciones corresponden a las articulaciones entre el séptimo cartílago costal, que lo estamos mirando aquí, con el sexto cartílago costal arriba y el octavo cartílago costal abajo. A su vez, el octavo cartílago costal se articula, como ven ustedes aquí, con el noveno y el noveno con el décimo, formando todo este bloque cartilaginoso conocido con el nombre del arco costal común o se conoce en la clínica del reborde que está aquí con la línea roja como el reborde costal inferior, un referente anatómico muy importante en la valoración del abdomen. Las articulaciones intrínsecas o articulaciones propias del esternón corresponde a la articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón, la articulación manubrio-esternal, que forma un relieve denominado el ángulo external o ángulo de Luis, La articulación entre el cuerpo y el proceso sifoideo del esternón, la articulación sifo-esternal, estas articulaciones durante el crecimiento presentan un cartílago fibroso, cuando se alcanza el proceso de osificación, ese cartílago desaparece y estas articulaciones manubrio-esternal y sifo-esternal se clasifican como articulaciones sin artrosis, es decir, carecen de movilidad. Por último, las características en la movilidad articular de la pared toráxica. La pared toráxica en conjunto se mueve de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Miremos esta imagen que nos está mostrando como el esternón asciende junto con las costillas y este deslizamiento o este ascenso se da porque la cabeza de la costilla y la articulación costo-transversaria por ser sinoviales tienen puntos o un rango de movimiento importante. ¿Para qué tiene que ascender la reja costal y el esternón? Para aumentar el diámetro toráxico y darle expansión al pulmón para que ejerza sus propiedades de distensibilidad. Miren que funciona como un ariete que sube y baja, sube en el movimiento inspiratorio y desciende en el movimiento expiratorio. Aquí podemos ver un tórax en expiración. Miren cómo las costillas se inclinan en sentido anterior. Durante la inspiración el pulmón se distiende y la reja costal asciende. Las costillas pasan a ser ligeramente horizontales. En este esquema podemos mirar el ascenso de la reja costal gracias a la musculatura propia de la pared toráxica. Esto está dado por algunos músculos que vamos a estudiar en nuestra siguiente entrega como son los músculos intercostales, los escalenos, el esternocleido, mastoideo, los cerratos. Meremos aquí en la expiración cómo la reja costal desciende por acción principalmente de los músculos abdominales. Principal músculo de la inspiración, el diafragma. En el ascenso del esternón en la inspiración se forma un espacio en la parte inferior del cuello conocido con el nombre del vestíbulo, el mediastino, el cual desaparece cuando el esternón desciende. La información de la presente clase ha sido referenciada de la cuarta edición del libro Grey Anatomía del Dr. Drey, del editorial Elsevier, de la quinta edición de la Tarjet, de la octava edición de Moore y la tercera edición de la Fisiología Médica del Dr. Boron. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima entrega.